Bienvenidos a un nuevo bloque de nuestro programa y ahora en imagen vamos a presentar a la doctora Gabriela Costa, especialista en medicina estética. En su consultorio vamos a hablar de la carboxiterapia, un tratamiento que tiene múltiples beneficios, múltiples funciones y combinados con otros tratamientos estéticos dan muy buenos resultados. Esta vez lo vamos a plantear en los tratamientos corporales teniendo en cuenta que se acerca el verano. Aquí le presentamos la nota con la doctora Gabriela Costa. Queríamos hablar hoy del tema de la carboxiterapia porque es un tratamiento que por ahí está poco difundido y la gente lo conoce poco y es algo muy simple que se usa para tratar muchas patologías pero en especial para tratar celulitis, flacidez, adiposidad localizada, se puede utilizar para ojeras, para las marcas de la piel, para el acné. Bueno, tiene múltiples funciones. Pero como esta vez nos vamos a enfocar en lo que son tratamientos corporales por el tema del verano, entonces la carboxiterapia se usa muchísimo en celulitis, en estrías y en flacidez. ¿De qué manera? ¿Cómo es el tratamiento doctor? Bueno, el tratamiento consiste en inyectar un gas que es de óxido de carbono con una pequeña agujita que viene ya, que uno la incorpora en el aparato. El aparato calienta el gas, lo que se hace es setear un programa, digamos que ya viene estipulado en la máquina, por ejemplo para celulitis o para adiposidad localizada o para estrías o para flacidez, entonces hacemos el tratamiento combinado con mesoterapia y con radiofrecuencia. Entonces las pacientes lo que hacen ese día es venir a hacer su sesión de mesoterapia, hacen la parte de carboxiterapia para celulitis y también pasan por el gabinete donde hacen la parte de radiofrecuencia corporal o botas presoras o electrodos, dependiendo de qué necesite cada paciente. En el caso específico de las estrías, por ejemplo, que por ahí es lo más difícil de eliminar o disimular, ¿cómo trabaja la carboxiterapia? Bueno, la carboxiterapia lo que hace es producir una neocolágenogénesis, sería, o sea, un nuevo tejido de colágeno y una neoangiogénesis, que quiere decir que se producen vasos nuevos en la zona donde se coloca este tipo de gas. Entonces lo que se hace es inyectarlo en cada una de las estrías, que son como una especie de ruptura del tejido de colágeno, no se van del todo las estrías porque ya, como bien he dicho, es una ruptura, por lo tanto no es que vuelve a su lugar original, pero sí mejora mucho y se disimulan bastante con este tipo de tratamiento. ¿Cuántas sesiones son necesarias, por ejemplo, en el caso de las estrías o el tratamiento corporal para la carboxiterapia de su celulitis? Bueno, para empezar, digamos, son 10 sesiones, una por semana, entonces las pacientes vienen todas las semanas durante dos meses y dos semanas de tratamiento, sería eso, una vez por semana. Después se hacen tratamientos cada 15 días y en general las pacientes, yo lo que les indico es que los sostengan al tratamiento o cada 15 días o una vez al mes o que vayan incorporando, por ejemplo, no sé si es una celulitis flácida, porque hay distintos tipos de celulitis también, que incorporen, por ejemplo, electrodos y la mesoterapia o, por ejemplo, radiofrecuencia para estimular el tejido de colágeno más la mesoterapia y también se les indica el plasma rico en plaquetas una vez al mes, que es muy importante y muy conveniente también en los casos de celulitis y flacidez corporal, ya que el plasma rico en plaquetas lo que hace es estimular el tejido de colágeno, por lo tanto, la piel se tensa, se nota menos el poseado y la piel queda mucho más lisa y más tersa. Perfecto. Doctora, lo bueno es que todo lo que tiene que ver con estética, como decimos siempre, son tratamientos combinables para obtener los buenos resultados. Exacto. Además de que se pueden combinar con muchos otros tratamientos, también las pacientes pueden tomar el colágeno bebible que siempre se les indica cuando hacen plasma y cuando hacen radiofrecuencia porque se ha visto que combinando la radiofrecuencia con el plasma y el colágeno bebible, el colágeno propio crece muchísimo y por lo tanto la piel se tensa mucho más. Bueno, doctora, para la gente que nos ve habitualmente, un saludo muy especial, bueno, de parte nuestra, de Imagen, por habernos acompañado un año más y la gente que la acompaña a través del programa. Sí, bueno, yo quería enviar un saludo muy especial, que tengan un gran año, un gran 2017 y muchas gracias por seguirnos y por vernos porque la verdad es que siempre los comentarios son muy buenos, así que eternamente agradecida a la gente que ve el programa. Muchas gracias, doctora, igualmente para usted y bueno, ¿dónde la pueden consultar como siempre? En la avenida Avellaneda 631, los números para turnos son 421-4739 o 156-36-8230. Lo que sí quería aclarar antes de pasar todos los números y los turnos es que en este mes de enero yo no voy a estar trabajando en el consultorio, sí sigue abierto el centro obviamente y está la parte del gabinete donde siguen haciendo tratamientos corporales las pacientes hasta que yo me reincorpore en la primera semana de febrero y los turnos ya se están dando desde ahora para febrero. Perfecto, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.